Preguntarle primero sobre lo que recién estábamos viendo que estaba ocurriendo ahí en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados donde se aprobó esta idea de rebajar la dieta parlamentaria en un 50%. ¿Coincide usted con esa idea, con ese monto de rebaja? Mire, yo presenté también una indicación, no sé si la votaron ya, yo creo que no, donde se hacía esta misma rebaja, este mismo porcentaje y además introducíamos algunos criterios relevantes al momento de determinar la remuneración que tenía que ver con la asistencia a la sala, la asistencia a las comisiones, la votación y también la asistencia al distrito. Porque aquí, mire, este nuevo pacto no tiene solamente que ver con la remuneración, sino que tiene que ver también con la forma en cómo se desarrolla el trabajo parlamentario. Y mire, el año 2018 nos hicieron votar algo parecido a esto, pero que tenía una gran diferencia, que es que la rebaja de la dieta se traducía en gastos operacionales. Y nosotros estuvimos en contra porque nos parecía que era como pasar la plata de un bolsillo a otro. Entonces lo que se está votando ahora, si se aprueba una indicación que también se presentó, es que hay una rebaja también en los gastos operacionales y que esos recursos vayan a beneficio fiscal, o sea, vayan a beneficio de las pensiones, de gastos de salud, pero que no den vuelta en la misma tómbola. Entonces yo creo que aquí hemos ido avanzando. A mí me parece una buena noticia que lo vaya a resolver alguien distinto al Congreso. Nunca ha sido bien visto y me parece además equivocado que seamos nosotros mismos, así que que lo resuelva el Banco Central me parece que caminamos en el sentido correcto. Entonces yo creo que dentro de este nuevo pacto con la ciudadanía, nosotros, el Parlamento, también tiene que dar más transparencia, más conexión y también, obviamente, menos desproporción en los ingresos. Claro. Y además de eso que usted menciona, que incorporó ahí en una indicación, ¿está de acuerdo con que sea un 50% la rebaja de la dieta parlamentaria? La indicación mía lo menciona así explícitamente. También, 50%, ya. Porque ahí había una discusión. ¿Cuánto era lo que se iba a rebajar finalmente la dieta parlamentaria? Un 50% considera que es lo adecuado. Mire, ¿sabe lo que pasa en otros países? Las dietas son infinitamente menores y eso creo que es algo que tenemos que mirar con atención. Pero si uno mira esto en contexto, lo que pasa es que muchas veces la labor parlamentaria no es de exclusividad. Hay profesores, hay personas que ejercen el comercio, hay personas que son agricultores, que también se desempeñan como parlamentarios. Y eso tiene una gracia, que es que le permite a uno estar más conectado con el quehacer cotidiano del país, el que es profesor en una universidad, por ejemplo, o el que es académico en un colegio. Entonces, yo creo que aquí estamos en una reflexión que tiene que ver con redefinir la labor parlamentaria que me parece que llega en muy buena hora porque aquí lo que se trata, Pati, es entender que la ciudadanía nos está pidiendo más eficacia, más cercanía, más transparencia y creo que todo lo que avance en esa dirección va en camino correcto. Gracias.